Hola mis leones y mis leonas, a esta lectura para economía, para solteritos y después para el amor. Yo soy Sammy y te quiero agradecer por estar aquí en este día. Vamos a ver un mensaje especial para ti en este día, mi león y mi leona. Busca un trabajo liberador. Tú sabrás de lo que te estoy hablando, tampoco te digo que renuncies ya, sino que busques otra opción y hacer realidad ese sueño que tú siempre has tenido con respecto a la profesión o a tu trabajo o algún oficio. El Arcángel Javier te dice, tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago y una maga en tu vida, mi león y mi leona. Wow, tenlo en cuenta en este día de hoy. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán, Leo, hoy a llevar mayor plenitud a tu vida. Wow, qué mensaje tan espectacular. Hasta lo puedes copiar, imprimirlo y colocarlo por ahí donde tú lo veas todos los días y utilizar este mensaje para ti de parte de tu Arcángel Raciel. Listo, un mensaje muy, muy bonito. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Bueno, recuerden que los quiero muchísimo, muchísimo. Vamos a comenzar con la economía en este día de hoy, mis queridos y mis queridas, Leo. Bueno, hay ciertas cosas que se aclaran con respecto a tu economía, mi león y mi leona de fuego. Listo, aparece para ti alguien, un benefactor, alguien que te va a beneficiar muchísimo a ti en ese aspecto de tu vida o alguien, un socio o una socia, alguien que te va a ayudar. Si estás esperando un viaje de negocio, de trabajo o estudio, te va a ir muy, muy bien. Te dicen las cartas en ese preciso momento. Eres una persona bastante, bastante soñadora y que tiene unos sueños muy, muy grandes. Por ahí está ladrando mi perrito Loki. Bueno, mira, con respecto a esta situación, tu creatividad, tu creatividad es fundamental y este es el momento para plasmar ideas, ideas que te van a llevar a ti al triunfo. No solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Es un momento espectacular el que tú estás viviendo en este instante. Vas a ser fecundo en hijos y en cosechas, te dicen tus ángeles, en este preciso momento. Bueno, wow, es una época fértil para ti. Es una época muy, muy buena y de muchas claridades. Listo, y de personas que te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Bueno, vamos a ver ahora, mi querido león y mi leona, para ti que estás solterito y solterita. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué te dicen las cartas en el día de hoy. Guau, el triunfo, triunfo para ti sobre ciertos problemas legales, sobre ciertas discusiones. Personas que han estado queriéndote hacer a ti la vida de cuadritos, viene el triunfo para ti. Es momento de hacer inversiones si quieres cambiar de trabajo, si quieres comprar una casa. Es un momento totalmente excelente para ti. ¿Listo? Esta carta de acá me habla acerca de ciertos problemas, de ciertas rupturas con personas. Pero son estas personas que te han estado queriendo perjudicar a ti. Y pero a la larga tú sales triunfando de toda esa situación. Vamos a ver qué te espera a ti, mi solterito, mi solterita, en un futuro más bien cercano. ¿Qué te dicen las cartas en este día de hoy? Bueno, mira, hay personas demasiado, ¿cómo te digo? Demasiado insanas a tu lado. Demasiado conflictivas. Aléjate de esas personas tan, tan tóxicas que están alrededor tuyo. Son personas a las cuales tú les has dado mucho. Diría yo que les has dado tal vez demasiado, ¿listo? Demasiada de tu vida, demasiado de tu dinero, demasiado tuyo, ¿listo? Y es una situación que a ti te tiene bastante triste, bastante apesadumbrado. Pero si tú te alejas de estas personas que realmente a ti no te benefician absolutamente para nada. Yo sé que la situación para ti tiende a cambiar, tiende a mejorar. Que la palabra que salga a tu boca sea palabra de vida, palabra de verdad, palabra de sosiego para las personas que estén a tu lado y especialmente para ti. Mira, yo digo que esta persona o estas personas que te han hecho a ti la vida realmente de cuadritos es algo relacionado con una relación amorosa. Es algún rival que tú tuviste y que tal vez en algún momento tuvieron ustedes algún problema bastante serio y que se ha querido vengar contigo. Pero la verdad se va a quedar con sus crespos hechos porque no va a poder hacer nada en contra tuya. El Arcángel Raciel te dice Tienes todo lo necesario para hacer un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo. Pues eres un mago, una maga en tu vida, mi querido y mi querida Leo. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a tener una mayor plenitud en tu vida. Es espectacular este mensaje para ti, mi león y mi leona de fuego. También es cuestión de confianza, de creer, pero también es cuestión de actuar. Y yo sé que tú eres una persona muy trabajadora, muy trabajadora, que no espera a que sea mañana para comenzar a hacer sus cosas. ¿Listo? Especialmente que te alejes de personas tóxicas. Te recomiendan tus guías espirituales en este momento. Por muy cercanas que sean esas personas, inclusive a veces es necesario alejarse de la familia. Bueno, ese es el mensaje para ti, que estás solterito, que estás solterita. Ahora vamos con el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. No importa si estás en contacto cero y recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Es alguien que te quiere realmente, que te ama con pasión, así una pasión desbordada. Realmente es una persona con la cual tú vas a poder construir muchas, muchas cosas muy, muy grandes. Entonces tu persona especial espera que tú es, como te digo, que seas más apasionado, más apasionada en la relación. Que, o sea, confíe así mucho en ti y te ve como un príncipe, como una princesa, como alguien en quien sí realmente puede confiar. Pero quiere que seas más apasionado, más apasionada, así como tal vez él o ella lo es. ¿Listo? Es muy probable que también sea una persona del signo fuego, la persona especial con la cual tú estés en este preciso momento. Y entonces, pues fuego y fuego, pues ahí hacen algo espectacular. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Mucho cuidado, ¿no? Con la apatía, con la persona con la cual tú estás en este instante. Porque, listo, una persona te puede querer, te puede amar muchísimo, pero a la larga, si tú no, como que no se corresponde el uno con el otro, alguien termina por cansarse. ¿Listo? Hablen, conversen acerca de las situaciones que tú y tu persona especial pueden estar viviendo en este instante. Y lleguen acuerdos entre los dos. Si trabajan juntos, van a tener muy buenos resultados en la relación, en lo que ustedes están queriendo emprender. Listo, deben tener mayor seguridad el uno y el otro. A ratos como que hay uno de los dos que tiene mucho miedo de enfrentar las oportunidades, de enfrentar el futuro. Mira, el futuro aún no se construye, el futuro lo construyes tú mismo con las acciones y con lo que dejas de hacer en este preciso momento. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, qué te aconsejan. Mucho cuidado con el mal genio, te dicen, si los dos son así, de esa manera, busquen la manera de canalizar esa energía, ese fuego que tienen los dos adentro. O tal vez tengan heridas de niño o de niña interior que hay que sanar. Averigüen acerca de ese asunto. Crezcan juntos, sanen juntos. No es que el uno y el otro se vayan a cargar o cargar el uno al otro, no. Van a caminar lado a lado los dos para poder avanzar, para poder crecer. Mira, el talón egipcio me habla acerca del triunfo, del logro, de la victoria de ustedes dos, de crecer, de ser... No digamos que uno, ¿no? Porque siempre somos personas individuales, pero sí ser un equipo poderoso los dos, listos. Recuerden que las relaciones no son perfectas, que no somos perfectos, pero sí podemos tener una armonía. También cultiven su vida espiritual de manera individual y también de pareja. El Arcángel Rafael te dice algo muy importante en este instante. Hay buenas noticias en camino, pues tendrás una recuperación de esta relación. Que te dará la vitalidad y la energía necesarias para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así será sana, sanadora. Wow, qué mensaje tan bonito para ti, para esta relación. No solamente sanidad de cuerpo, sino también de espíritu, de alma, de economía, de la relación, de todo lo que esté alrededor de ustedes. Pídele al Arcángel Rafael que sea tu guía en este instante. De sanar esta relación y los demás aspectos de la vida de ustedes. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video. Puedes escribir, llega la salud, llega el amor y la prosperidad a nuestra relación, a nuestra vida, a nuestra familia. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis leones y mis leonas de fuego. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.